Bueno, fue un año que pasaron muchas, muchas, muchas cosas. Este... Bueno, primero, este... El amor de mi vida. Alex le gustaba la cristalanto, la cristalamposa, cristirana, horrorosa. Y bueno, pero ya después no le gustaba y ya después estaba conmigo, pero la cristalamposa me hacía muchas maldosidades y no me gustaba, y me hizo sufrir horrible. Bueno, después Mi hermana se casó Y fue muy, 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 muy emocionante Y una cosa muy, muy, muy importante De este año que acaba de pasar Es que Encontré a mis verdaderos padres Ah, bueno, y descubrí que soy adoptada Porque no sabía que era adoptada Y, bueno, nada, resulta que al principio No me caían muy bien Y los maltrataba Y me portaban muy mal con ellos Pero ahorita sí, ya tengo cuatro papás ¿Y qué más pasó? Ay, pasaron un montón de cosas que ya no me acuerdo Ah, hicimos un concierto Ah, hubo un festival de bandas Y la banda de Alex Y en la que estaba yo, ganamos Y... Ay, me contrataron por una disquera Sí, ahora canto con una disquera Que es súper, súper, súper famosa Que tiene muchos, muchos, muchos cantantes Así súper, súper, súper famosos en el mundo Y, bueno, yo estoy ahí Y ahorita, pues, estamos de gira Ay, es que él es muy loco Es muy, no sé Es como atorondrado Parece que viviera como en otra época Tenía un poco de miedo Ay, la gordita, la gordita Es mi mejor, 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 mejor Amiga en el mundo entero Y... Y es lo máximo La quiero muchísimo Y estoy muy contenta De que esté conmigo en el Colegio Bravo Porque si no me sentiría muy sola Bueno, la cristalántula A ella también es como reír A veces le pica un mosquito Y está bien conmigo Y a veces le pica una araña Y está tarántula Entonces no entiendo Pero bueno, este... Nada, ahorita como estoy lejos de ella A veces la extraño No, mentira No, no dije eso Eh... No, a veces pinto en todas las malgrasías Que me ha hecho Bueno, Catalina es muy simpática Este... Sí, ella es muy simpática Y me ayuda en todo Me ayuda en las clases A entender a todos los profesores Yo creo que a Catalina Le cae muy bien Pero no sé por qué Es tan simpática Ay, él es muy, 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 muy simpático también Y es... Eh... Bueno La verdad es que yo creo que él está enamorado de mí Y me manda muchos regalos Y ay, Alexio, pones el oso Y hace que peleemos